Si te estuvieras de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día Oh, I'm just to fly away If you were ready, I could take you by the way A kilómetros estamos conectando Tú me prendes aunque no me estés tocando No, I'm just to say all this